Música Hola, hola, que bendición que estés nuevamente aquí conmigo en este tu canal y doy gloria a Dios por ello Quiero mandarle un saludo a Flor de María Coque de Ambrosio y Maite Mendoza Un besito a todos ustedes, muchas gracias por estar siempre aquí con sus comentarios tan bellos y sus bendiciones Bien, hoy les voy a enseñar a hacer un botón de rosa abierto El botón es abierto y es súper bello y les va a encantar, vamos a comenzar Ustedes pueden hacerlo de organza, de satín, de tafeta, como aquí, de 35 centímetros de largo Lo pueden hacer de cualquier tipo de listón y les queda por 4 centímetros de ancho, les queda hermoso También lo pueden hacer de 2 centímetros, 2 centímetros y medio Ya este, ahora sí que lo que ustedes le quieran hacer va a quedar bello Yo tengo en este caso, este listón de tafeta tiene un alambrito que a mí no me sirve Vamos a quitarlo, vamos a sellar De esta manera Bien, yo aquí tengo uno hecho Pero este va sin el quemado Con la técnica de quemado les va a quedar totalmente diferente Da un tono, da un toque de naturalidad en cualquier flor, en cualquier botón, en lo que ustedes hagan La verdad les va a quedar diferente, ahorita lo vamos a ver, ya lo vieron aquí Vamos a hacerlo de esta manera Vamos a doblar, ¿sí? Medio triángulo Así hacia la parte de enfrente Y al mismo tiempo vamos a doblar aquí Y vamos a ir dando giros Dos, unos tres o cuatro giritos, lo que ustedes quieran más o menos Yo se me hace muy bien así Unos tres giros Y vamos a meter nuestra aguja Aquí en esta parte De esta manera Y vamos a ir ir banando Toda la parte de abajo Vamos a ir banando Y este Toda esta parte de abajo Y vamos a dejar un espacio aquí ¿Sí? Vamos a A doblar esta parte Otro medio triángulo Así también hacia la parte de enfrente Y vamos a ponerle Un alfiler Y vamos a ir banando Toda esta parte de abajo Ya que tenemos todo ilvanado De esta manera Vamos a estirar Y vamos a ocupar Nuestro encendedor O nuestra vela Lo que Con lo que más te acomode Y vamos a hacer la técnica Del quemado Recordando un poquito Vamos a ir Nada más en la parte de arriba No del lado del ilvan Si lo de la parte de arriba Un poquito vamos a ir Este Quemando Con mucho cuidado Ya saben Metiendo Sacando Así de esta manera Para que nada más Sea poco Miren Realmente no es mucho Esto es para que les dé Un toque Verdad Y se vea Este Un toque natural A En este caso Para el botón Y ustedes lo pueden hacer También en las flores Que les invito A que vean mis videos Yo tengo más de 300 videos A su disposición Y pues Como pueden ver Pueden hacer ustedes Y sacar sus creaciones Y así le hacemos En todo nuestro listón Para poder terminar Ya nuestra Este Nuestro botón De rosa abierto Si Bien Ya que la tenemos aquí Ya Todo ilvanada Vamos a corrugar Hasta donde de No No mucho Y vamos a hacer aquí Un remate Para que No se vaya a zafar A la hora De dar la vuelta Que vamos a hacer Bueno Esta parte Va a ir Por dentro Vamos a empezar A girar Hacia adentro Y vamos a Acomodar Nuestra Nuestro listón De esta manera Ocupemos toda nuestra mano Para poder sostener De esta manera Y podamos Coser Todo este Este Listón Vamos a coserlo Bien De afuera Hacia adentro Y así vamos Haciendo nuestras puntadas Para que podamos O pueda quedar Ya cerrada La La Este El botón Como pueden ver Aquí ya la tenemos De la técnica sencilla Y si la quieren Con la técnica del quemado Bueno pues Cualquiera de las dos Les va a encantar Bien Yo aquí voy a hacer Una cosmetiquera ¿Verdad? Si tú quieres armar Esta cosmetiquera Aquí arribita Puedes encontrar El enlace En la Con un circulito O abajito En la cajita de descripción Al igual Con las puntadas Que voy a mencionar Aquí Que por ejemplo Esta es la hoja gala Este es el tallo De tubo ¿Verdad? Y vean que bonito Se ve Y pueden hacer Hay diferentes puntadas Ustedes la pueden cambiar Si ustedes quieren Y miren como se ve Espectacular Yo aquí le puse Un cépalo O este Su coronita En la parte de abajo Y aquí lo puse Así de esta manera Para que ustedes Lo hagan como Les Más Como más les guste Bien ¿Qué vamos a hacer? Bueno Ya que yo ya tengo Mi Mis Mis tallos De esta manera Vamos a ponerla Vamos a jalar Un poquito La parte de Adelante Hacia atrás A modo de que Les quede así Miren No nos va a quedar así Sino esto va a quedar Así como que Hacia atrás Y esta Un poquito Hacia La parte de enfrente Para que Para que vaya dando Vista A esta parte De centro Y la vamos a colocar Aquí donde ya Tengo previamente Mi tallo de tubo Vamos a coserlo De esta manera Sacando y metiendo La aguja Hasta así De esta manera Si ponerle nada Aquí abajo La verdad Se ve bellísima Como pueden ver Ya vieron como se ve Como esa textura Del quemado Se ve muy bonita Vamos a ocupar Una cinta De un centímetro Verdad Para poder Poner el cépalo Esta parte Vamos a meter aquí Entre lo que es El 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 tallo Verdad Vamos a dar Una Dos vueltas Eso es nada más Para que Para que se vea Abultadita Y de la forma Si Vamos a A jalar De esta manera Y va a quedar aquí Un poquito gordito Y que vamos a hacer Vamos a volver a meter Nuestra aguja De esta parte Aquí en la orilla Metemos nuestra aguja Vamos a jalar Acomodamos A modo de que De que pueda cruzar Abrazar Y vamos a agarrar Una parte De aquí De la parte baja De donde está La El botón Nada más que Aquí Aquí Para que así Podamos abrazar Nuestro Tallo Así que De esta manera Vino como se va yendo Y vamos a pasarla Dos veces Volvemos a meter Y volvemos A abrazar Nuestro Tallo ¿Qué tal quedó? La verdad Quedó espectacular Y como pueden ver Aquí donde hicimos Donde está la costura Que hicimos Aquí el medio triángulo Que fue hasta el último Ya vamos Acomodando A que nos vaya quedando En la parte de enfrente ¿Verdad? Y como pueden ver Se ven muy naturales Y las pueden hacer En En cualquier manualidad Pueden poner otra rosa Acá Una rosa ya grande ¿Verdad? Hay diferentes rosas Que pueden encontrar En mi canal Y aquí pues yo le puse Unas puntaditas Así nada más Como un elbancito ¿Verdad? De un color Este Oscurito Para Semejar que fueran Las Las espinas ¿Verdad? Bueno ya las ideas Tú las vas sacando Yo sé que Te va a encantar ¿Verdad? Pues hacer este tipo De manualidades La verdad a mi me encanta Y espera a ti también Y pues bien Hoy quiero mandar Otro saludo A Yolanda Gil Pacheco Marlene Reis Andrea Silva De Brasil Esperanza Chavarría De Tlaxcala Tía Mario Hurtado De Dallas, Texas Amelia Méndez De Costa Rica Carmen Saavedra De Huachinango, Puebla Blanca Soto De Tijuana María Inés González Mariela Victoria De Colombia Marjorie Pizarro Caballero Mari Palacios Juana Fancineto Reséndiz Gleimi de León María Zenaida Vargas Y Silvia Jiménez De Ayutla, Jalisco Un besito a todos ustedes Muchas gracias Y si quieres que te mande Un saludo Ponme de donde eres Tu nombre Y con muchísimo gusto Y pues bien Te pido que me regales Un dedito arriba Y si quieres hacer Esta cosmetiquera La puedes Al último hay un video Que te recomiendo Dale click Para que tú puedas Terminar esta cosmetiquera Que te va a encantar Y yo también te pido Que compartas Este video tutorial Y que también Te suscribas Y al lado De donde dice Suscripción Dale click En la campanita Para que te lleguen Las notificaciones De los videos Que se van subiendo Cada semana Hay videos Y pues bueno Aquí estamos Dios me los bendiga Grandemente Y como siempre Recordándoles Que se les quiere Mucho todo Besitos Bye Dios me los bendiga Dios me los bendiga Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.